Si soy capaz, me vuelvo a resucitar en medio de una canción Si lo hago mal, no dejes de susurrar que no hay sitio en tu colchón Mi corazón, a punto de caducar, estar esperándote Y en el balcón, se fría como un cristal, antes de que despierte Mis sueños de bar en bar, y ya lo ves, soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien, te dejo esparcidos por el hacer Mejor callar, y hacer del cielo un desval, y que nada sea como ayer Y acariciar, la sombra del pedestal, donde un día te encontré Ningún ritual, me vuelve a la realidad, como hizo aquel revolcón Y si no estás, me empacho de libertad, se vuelven las noches largas Y de amargo y graciosador, y ya lo ves, soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien, te dejo esparcidos por el hacer Y otra vez, a revolver, en las noches que me inventé De contenedores llenos de miel, de banca y abajo de un puntapié Sojer con besos robados de un gran mal Y otra vez, a revolver de un nero Con besos robados Y otra vez Ah, ah, ah Las noches que me inventé Y ya lo ves Soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien Que dejo esparcidos por el arcén Por el arcén Y otra vez a revolver En las noches que me inventé De contenedores llenos de miel Que van calla abajo de un putapiel De un putapiel ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!